Tenemos un vivo especial, porque hablaremos de danza, un vivo dedicado a las artes del movimiento. Exacto, justamente en alusión al mes de la danza, así es que por eso tenemos dos importantes invitados. Entre ellos está Felipe Meya, director ejecutivo del Centro Cultural Gabriela Mistral, y con él hablaremos sobre... El Barrio Arte y la celebración del Día de la Danza. El Barrio Arte es una serie de espacios culturales y teatros que están en el eje Plastarria, Forestal, Calameda, que tienen una programación especial para el Día de la Danza. Ahí vamos a estar hablando con él porque nos va a estar poniendo al tanto de todas las actividades que se van a realizar justamente en esta callecita. Y en el primer bloque, o sea, ahora, tenemos a Luis Ortigosa, ex bailarina estrella del Ballet de Santiago, tremendo intérprete y actual director del Ballet de Santiago. Un gran amigo por lo demás de tiempo de escena, así es que estaríamos hablando con él también. De tiempo de danza también, gran amigo. Y Luis nos va a estar hablando de los 62 años que cumple el Ballet de Santiago, y además nos contará de las actividades que tiene el Ballet de Santiago para celebrar el Día de la Danza. Nos tenemos que bailar al día, además, porque hace rato que no hablamos del Ballet de Santiago, de lo que está pasando y de danza, además, así es que va a ser muy bueno poder conversar con él ahora. Ahí está Luis. Vamos a conectar a Luis. Sí, ya está. Ya, funcionó. Ahí está. Hola, ¿cómo están? Vamos a probar, vamos a probar, Luis. A ver, audio. Hola, ¿me escuchan? Perfecto. Te escuchamos. ¿Tú nos escuchas? Perfecto, perfecto. Estupendo. Súper bien. ¿Cómo están Luis? Bien, bien, gracias a ti. Sí, muy bien. Eso como tú sabes, mejoró. Y mejoró, finalmente. Bueno, muchas gracias por la invitación y por esta instancia de conversación. Hacía mucho que no teníamos la oportunidad de charlar con Marietta, con Cristian, así que muy linda va a ser esta charla. Felices de tenerte con nosotros. Sí. Así que encantadísimo de poder entablar esta conversación y retomar todo lo que hemos dejado de lado de no conversar y no hablar de danza principalmente y del Valé de Santiago. El Valé de Santiago. Bueno, hablamos de que estabas cumpliendo 62 años. Tú llegaste a Chile a los 18, ¿no? Y bailaste 30 años desde que empezaste hasta que fuiste como la primer bailarina estrella. Es decir, recorriste con el Valé de Santiago un camino bastante largo de desarrollo del Valé. Cuéntame un poquito, Luis, ¿qué es lo que tú pudiste apreciar del crecimiento de la compañía en estos 30 años? Hablemos solamente de lo que fuiste de bailar. ¿Bailar? Sí, bueno, yo llegué a Chile en un periodo en que la compañía en ese momento tenía grandes estrellas, grandes bailarines como Sara Nieto, Edgardo Hartley, Claudio Smiguel, Vertica Prieto, toda esa camada de bailarines que sin duda fueron parte de esta historia que estamos hablando. No nos podemos olvidar en este momento de mencionar a Octavio Chintolesi, que fue quien fundó el Valé de Santiago, con una visión, a lo mejor un adelantado para la época, de pensar en fundar y darle como una institución oficial a este grupo que antes se llamaba BAM. Y que a partir de ahí es como que el país tiene esta compañía oficialmente instaurada en el Teatro Municipal. Lo que a mí me tocó vivir fue, creo, un periodo desde que yo llegué en la compañía, en que la compañía ya había comenzado con un desarrollo bastante importante con respecto al repertorio, a traer grandes coreógrafos. Eso fue Iván Nagui, que fue uno de los directores emblemáticos de la compañía, quien hizo este camino y este recorrido, que, digamos, remozó un poco lo que era la imagen del ballet. La imagen me refiero en cuanto a repertorio y figuras que venían de afuera, como coreógrafos o bailarines, como decía antes. Y eso abrió también un montón de puertas. La compañía, antes que yo llegara, había hecho una gira por Nueva York, lo que era en ese momento bastante inusual que una compañía de Sudamérica llegara a Nueva York, y más inusual que triunfara como triunfó en ese momento. Entonces, como que ahí se abrieron muchas puertas y se pusieron muchos ojos sobre el Valé de Santiago y lo que representaba a nivel cultural y a nivel valet para el país. Y después, claro, viví momentos de gran desarrollo que lo veo con el transcurso del tiempo, ¿verdad? Porque yo llegué muy joven a esta compañía y uno cuando tiene esa edad y ese entusiasmo, lo único que quiere es bailar y no dimensiona muy bien lo que está pasando en paralelo en la historia de la compañía. Con el tiempo, con el paso de los años, uno se da cuenta cómo esas cosas que pasaban, que a mí me alucinaban, y yo lo veía como la octava maravilla, era sin duda un paso muy importante para el desarrollo y la evolución de la compañía. Evidentemente, la compañía ha pasado por diferentes etapas, por diferentes directores, y cada uno ha aportado cosas a la compañía que la han hecho evolucionar y la han hecho llegar hasta el día de hoy para que hoy día estemos los que estamos al frente de la compañía. Otro hito fue Marcia. Marcia, tú estuviste con ella en sus dos periodos hasta recién, ¿no? Marcia es una musa de la danza, una artista para la que fueron creados valets, o sea, alguien realmente importante, ¿no? ¿Qué significó Marcia, crees tú, en la compañía? Bueno, primero, bueno, Marcia sigue estando en la compañía, por eso no hablo de ella como el pasado, la anterior directora, pero ella en este momento sigue vinculada a la compañía, no solamente por el afecto y por la palabra, sino ella es asesora internacional para la dirección del ballet, o sea, seguimos en contrarlo permanente, seguimos trabajando, seguimos proyectando, y creo que junto con Carmen Gloria, nosotros pensamos que, perdón, Carmen Gloria Larenas, la directora general del teatro, pensamos que esta forma de hacerla partícipe de este cambio de dirección nos pareció súper positivo, por un lado, porque Marcia Aydé es indiscutida en todo el mundo y es un privilegio que haya estado todos estos años con nosotros, y no es, puede haber un cambio de dirección como el que hay y otros planteamientos y otras visiones, pero sin duda la gente que ha aportado tanto a la compañía y tiene todavía tanto para aportar, tenemos la visión de que tenemos que seguir con esa gente de la mano y agradecerle a ella que quiera seguir todavía con nosotros de esa forma, así que por eso no hablo en pasado con respecto a ella. Gracias por contarnos. Sí. Qué linda noticia. Entonces te preguntaba, cuando Marcia estaba a cargo de la dirección, entonces la formadora la pregunta, ¿cuál fue su impronta, cuál fue su marca en cuanto al desarrollo del ballet? Bueno, yo creo que ella guió a los bailarines, nos guió a todos de una forma en que nos dio una cierta libertad para poder sentir que estábamos haciendo lo correcto arriba del escenario, y nos daba mucha confianza en ese sentido y nos aportó, evidentemente siendo la artista que es, yo siempre digo que ella es una mujer de teatro y toda su vida va a ser una mujer de teatro. Entonces esa impronta y esa impronta y esa vivencia que ha tenido, que sin duda ha vivido épocas de oro, de gloria del ballet, desde que empezó muy joven en lo profesional con el Marqués de Cuevas, otro chileno, también en la historia del ballet. Entonces como que tiene tanto mundo recorrido en cuanto a la historia del ballet, que el aporte sin duda de esas cosas que ella nos contaba, de que ella nos participaba, que las hacía tan vívidas, de cómo Cranco creó un ballet para ella, entonces como que nos transmitía esa cosa artística, de generación en generación, que eso es maravilloso para todos los que tuvimos el privilegio de poder estar en ese periodo con ella. Marcia finalmente va a generar ahora una gran internacionalización del ballet, de mucho mayor forma y de mejor forma también, y con ello también te quería preguntar, ¿cuál sientes tú que ha sido tu aporte dentro de la formación y dentro de todo este camino largo que ha tenido el ballet desde que tus ingresos? Uy, qué difícil para contestar esa pregunta, porque es como muy... Yo no sé, pero también me parece muy lindo que tú lo puedas compartir. No, no sé, yo siempre tuve como... bueno, siempre lo he dicho, Santiago no fue una elección, porque no estaba en mis planes cuando yo me vine, ni siquiera yo había terminado la escuela del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, o sea, yo todavía estaba como en el final de mi formación académica, por decirlo de alguna forma, y esto salió de golpe, y yo dije, yo quiero bailar, y bueno, entonces voy a probar lo que me están ofreciendo. Y después, bueno, me quedé porque siempre consideré que esta compañía a mí me había dado un lugar súper importante, y yo necesitaba esa sensación de pertenecer a una compañía, por más que yo haya ido a bailar a muchísimos lugares, a otros países, a otros escenarios, pero sentía que siempre volví a casa. Entonces creo que lo que yo he aportado en algún punto es esa conexión, a lo mejor, de poder ir y venir, ir y venir, y permanecer en la compañía. Pero, no sé, se me hace un poco difícil contestar esa pregunta, a lo mejor tienen que pasar más años. Marieta, tú complementas, entonces. Yo puedo negar, yo sé que una de las características de Luis, además de su generosidad, adentro y fuera del escenario, que aparte de ser un intérprete de lujo, porque es un intérprete de lujo, es un tremendo partner. A mí me sorprende todo lo que puede hacer Luis, o lo que tú podías hacer con tus compañeras. Con compañeras más viejas, más altas, más bajas, más jovencitas. Y la generosidad tremenda que has tenido tú siempre arriba del escenario y abajo del escenario. Yo conozco muchos artistas, bailarín y bailarinas, que realmente llegan a bailar con alguien que no sea de su categoría. O sea, en el caso tuyo habría sido bailar con alguien que no fuera una primera bailarina estrella. Y tú bailaste roles principales con niñitas que estaban recién casi saliendo de la escuela. Me acuerdo de Romina Contreras y el joven Miguel Muerte. Y después Katy, que ya no era tan niña, pero muy partiendo cuando bailó contigo Manón. Yo sé que es difícil para ti decirlo, pero él tiene esas características, esas características siempre. Sí, bueno, eso fue una impronta muy fuerte que aprendí con Ibar Nagui, con otro emblemático director de la compañía. Que él no solo me enseñó a cómo manejar a una mujer, sino lo que significaba para un ballet que una mujer estuviera bien manejada en el sentido de acompañarla y parteniarla, que no era solamente levantarla y bajarla. Y siempre pensé que cuando bailábamos, no sé, una pareja, sobre todo con Marcela Goycochea, que fueron muchos años que bailamos juntos, me pareció que teníamos, debo reconocer, una química muy especial entre los dos y nos conocemos y nos conocíamos muy bien. Entonces, los dos siempre pensamos que esto era recíproco, y si le iba bien a ella, me iba bien a mí, porque era el conjunto, lo que la gente veía y lo que hacía. Nunca, hasta el día de hoy, no encuentro que uno tenga que destacar por sobre el otro, porque cuando hay un trabajo en conjunto, es lo que el público ve, lo que llega, esa energía, que a veces no tiene mucha explicación, sino nada más que es una cosa mágica de su sede. Y eso es lo que siempre pretendía hacer cuando trabajaba con partners diferentes. Sí, porque recordar que Romina tenía 18 años cuando bailó contigo. El joven y la muerte, 18. Sí, además, cuando yo llegué a esta compañía, que tenía 18 años, también hubo gente que me apoyó a mí y me impulsó, y yo creo que cuando hay talento, el talento hay que motivarlo y empujarlo para adelante. Entonces, lo hicieron conmigo y creo que es un buen puente y una buena herramienta para hacerlo. Entonces, donde hay talento y ganas de superación, hay que ayudarlo para que empiece ese camino de desarrollo de la carrera. La edad es circunstancial. A veces uno dice, no, es muy joven porque me ha pasado. No, 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 vos podés esperar porque sos muy joven. No me parece que sea ese el planteamiento. Al contrario, cuando hay un talento hay que pulirlo y trabajarlo y apoyarlo para que siga adelante. Bueno, yo mencionaba la interpretación, porque otra cosa abismante cuando hacías tu personaje era la realidad. O sea, la pasión en una Manon o en el Mayerlin, por ejemplo, en Romeo, eras absolutamente Romeo. O sea, no cabía ninguna duda y uno se sentía totalmente traspasado. No había ese estoy actuando de, sino que había todo eso profundo de la emoción, de todo eso que es tan maravilloso porque te transporta a lo que estás viendo de verdad. Yo recuerdo cuando te vi bailar Manon con esta australiana, la Nicole Rose. Sí. Me acuerdo que estábamos en el palco de prensa comiendo chocolate y estábamos así. Porque en la parte, en la parte final, cuando ruedan, era así como que, era absolutamente de verdad. En serio que era como que uno que quería subirse al escenario. Y ella también tenía esa misma interpretación tuya tan power, tan fuerte, que ahí, evidentemente, había pasión, había amor, había de todo. Luis, y esa interpretación de la que nos cuenta Marieta, ¿se aprende, se trae contigo, lo sacas de algún lugar? ¿Cómo logras llegar a traspasar, digamos, el escenario para que finalmente alguien se quiera tirar encima? Bueno, a mí particularmente cuando afrontaba un rol, sobre todo por la primera vez, me gustaba investigar mucho con respecto al rol y al personaje, para ver cómo encararlo y cómo hacerlo. He tenido la suerte y el privilegio en mi carrera de trabajar con grandes coreógrafos, grandes maestros que me han sabido guiar y me han hecho canalizar esa pasión y esa entrega de una forma correcta. Y creo que eso es fundamental a la hora de, sobre todo, hacer estos ballet, como mencionaba Marieta, los de Macmillan, Cranco, que son grandes narradores de historia. Me parece que eso es fundamental. Creo que el máximo desafío, sin duda, fue Mayerlin, con respecto a un personaje extremadamente complejo, que estaba casi en la irrealidad total para poder hacerlo, además de un ballet extremadamente arduo en lo físico, en lo emocional. Era muy, muy, muy complejo para el hombre, pero un personaje que uno agradece y que uno valora muchísimo. Sí, así es. Pues por eso te echamos de menos. Te echamos de menos en el escenario. Luis, tú me contás. Ahora tengo otra misión y otra responsabilidad. Y parte de eso es evidentemente entregar todas las herramientas que yo tuve para que las nuevas generaciones sigan un poco absorbiendo y desarrollándose de esa forma, aparte de los coreografos que vamos a traer y que estamos pensando en un futuro muy interesante para la compañía. Compartir toda esa experiencia que yo creo que va a ser maravilloso cómo puede absorber todo eso que tú ya sabes. Es lo mismo que decía Luis de Marcia. O sea, ella tiene doble experiencia que Luis por la edad, pero toda la experiencia que tiene Luis ya es un tremendo capital para entregar, como dices tú, a la gente que está en el ballet ahora. ¿Cierto? Tú me contabas que ahí iban a hacer actividades por el día de la danza. Cuéntanos. Sí, tenemos algunas cosas programadas para celebrar este Día Internacional de la Danza que, bueno, por segundo año nos toca estar en estas circunstancias bastante complejas, bastante difíciles. Quiero enviar un saludo muy grande a todos los bailarines del Ballet de Santiago y a todos los bailarines de Chile que están trabajando como pueden en las casas, en su metro cuadrado, por ahí haciendo la barra y la clase agarrados de una silla. Es un tiempo muy complejo, pero me llama mucho la atención en algún punto, y en otro no porque los conozco, la fuerza y el entusiasmo que tienen por seguir adelante y por querer superar esta situación, cosa que a mí no solamente me emociona, sino que me motiva mucho para seguir adelante y seguir con este trabajo, porque los veo día a día haciendo una clase por Zoom en condiciones que hace dos años jamás pensamos que la tecnología íbamos a tener que aliarnos con la tecnología para hacer esto. Así que nada, eso y como ahora la próxima semana es el Día Internacional de la Danza, vamos a preparar varias cosas. Van a ver a nivel de internet, que ya están subiéndose en las redes, hay algunas cápsulas que se hicieron con bailarines, hay una charla también que hicimos con Marcia en enero de este año, una charla que quedó muy interesante, y el jueves 29, que es el día propio de la celebración, vamos a hacer dos clases abiertas, una va a ser para público general, y otra un poquito más dedicada a alumnos de Escuela de Ballet de todo Chile, queremos llegar de Arica a Punta Arenas, queremos humildemente ofrecer lo que podemos hacer en este momento, y que compartan con nosotros estas clases, y ojalá haya mucha gente que tome la clase con los maestros de la compañía, que van a dar, y después nada, quedarnos a charlar un poquito, intercambiar ideas, intercambiar de cómo vemos esta realidad. Es difícil, pero como decía también el año pasado, esta tecnología nos ayuda un poco a llegar a un montón de gente, que por las barreras geográficas de Chile, que queda tan lejos el norte del sur y todo eso, ahora nos acerca un poco, así que estamos muy entusiasmados, y los bailarines están muy entusiasmados, y con muchas ganas de colaborar en este día. Sí, fue una tremenda oportunidad, como dices tú, de tomar clases con maestros, de la calidad de los maestros del Valé de Santiago. ¿Cómo lo hacemos, Luis? ¿Sabes cómo ingresar para este tipo de clases? Sí, en este momento está toda la información en la página web del Teatro Municipal, es municipal.cl, ahí hay que ir a buscar los eventos que van día por día, y ahí está todo explicado, y está el link para anotarse, está absolutamente todo explicado, y pueden ver también, seguramente esto va a aparecer en Instagram, en todas las redes sociales del Teatro Municipal. Entonces tenemos que ir y poner esa información en este Instagram y en el sitio web y en todo eso. Exacto, municipal.cl, ¿sí? Y lo vamos a hacer sin falta, por supuesto. De todas maneras, es muy buenísimo. Que es una tremenda oportunidad de tomar clases con maestros del nivel de los maestros del Valé de Santiago. Imagínate, nosotros tenemos amigos por la revista de danza que tiene una escuelita en Punta Arenas. En Punta Arenas, y venía a buscar la revista de danza. Era un chico que había llegado hasta cierto nivel en la escuela del municipal, después se había tenido que ir por razones personales al sur, y él creó su propia escuelita y tiene niñitas y todo. Imagínate que esas niñitas y jóvenes puedan... Puedan tomar una clase con maestros del... Sí, en Punta Arenas, muy lejos. Sí, yo una de las cosas que dije cuando asumí la dirección de la compañía era una cosa loca que siempre pensé que me gustaría que el Valé fuera tan popular y tan masivo como es el fútbol. Entonces, me parece que este tipo de iniciativas y de cosas... Lamentablemente, con esta cuarentena es bastante complejo todo, pero bueno, es lo que podemos hacer en este momento y es una forma de acercarnos y de a lo mejor ver y que gente lo pueda ver también, no necesariamente que esté vinculada con el Valé, simplemente que vea nuestro trabajo. Ha habido muchas, 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 muchas experiencias de gente que no sabía lo que era Valé y de repente vio algo y le gustó y eso es maravilloso porque nosotros, siento que como institución oficial también tenemos la responsabilidad de llegar a la mayor cantidad de gente posible y brindarle lo que podemos hacer nosotros. Bueno, con Carmen Gloria, la ola de la anterior, perdón, te quise la palabra, efectivamente con ella lo conversamos y que esta transversalidad que se produce a través de las redes sociales o de las plataformas digitales, finalmente es una potencia que ellos están viendo como trabajo para seguir funcionando. De hecho, Carmen Gloria nos mencionó un personaje de gente que había visto las obras que estaban online y que no habían visto nunca un trabajo del Valé de Santiago. Entonces, una ganancia del público en eso. Sí, sí, absolutamente. Nosotros la verdad que estamos muy felices porque todo el año pasado este acercamiento con el público nos consta que las transmisiones que ha hecho el Municipal Delivery, las de Valé, han sido muy bien acogidas por la gente, las charlas, las tertulias, todo el tipo de actividades con respecto al Valé de Santiago. Tenemos un público que, la verdad, estoy muy agradecido porque es un público muy fiel. Otros que se fueron sumando. El año pasado, cuando se hizo la primera transmisión del Municipal Delivery, fue con Valé y llegamos a 80.000 visualizaciones. Entonces, fue como una sorpresa para nosotros también porque uno no dimensiona a veces este tema de las plataformas digitales a cuánta gente se puede llegar. Entonces, a partir de ahí, como que nos dio la pauta de que era mucha más gente la que nos está acompañando en este tiempo de la que nosotros pensábamos. Aparte de las clases, Luis, ¿qué otras cosas podemos visualizar a través de esta semana? Bueno, lo fundamental ese día van a ser esas clases como masterclass, así abiertas. Y después lo que te contaba antes de videos que hay puestos en las plataformas todos en el Teatro Municipal, charlas, hay explicaciones de valets que se han emitido, en tertulias, todo eso sigue, ese material sigue estando disponible para que la gente lo pueda revisar y lo pueda chequear y gente que no lo ha visto lo puede ver por primera vez. Hay cosas muy bonitas como eso de punta de banca que hay, la zapatilla de punta, cuando explican cómo se usa, lo que es muy... unas cápsulas que hicimos que cada maestro de la compañía tomó un ejercicio como puede ser el trabajo en puntas de las mujeres, los giros, etcétera, etcétera, y da una explicación para que se entienda y cómo el cuerpo tiene que actuar y tiene que trabajar para lograr hacer lo que tenga que hacer. La verdad que son cosas como muy muy precisas que se hicieron el año pasado, pero tratando de explicarlo de una forma bien simple, que es la que es, para que todos puedan entender, no solamente la gente que sabe de ballet o que tiene un hijo o una hija que estudia ballet. se abre una puerta, evidentemente se abre una puerta y todo el mundo goza más con ver cuando entiende algo más de lo que significa el trabajo. El año pasado conversamos con Carmen Gloria de lo que había sido para ella asumir la dirección de un teatro y después la pandemia, ¿no? y tú asumiste como director del ballet y otra vez la pandemia. ¿Cuál ha sido tu sentir, tu postura, cómo lo has enfrentado a este momento complicado? Bueno, yo venía como con muchos proyectos e ideas como para empezar a hacer en el momento que evidentemente tuvieron que quedar un poquito en stand-by, no descartados de ninguna manera. Pensé que la mejor postura era tratar de entender de la mejor forma posible lo que estaba pasando y que esto escapa a todos nosotros, que no podemos, no hay ningún lugar en el mundo en el que se haya desarrollado otras cosas o de otra forma, en los principales teatros del mundo, en Europa, Estados Unidos, en Asia, en todas partes está pasando lo mismo, entonces es como que hay que tratar de visualizar lo que podemos ir haciendo, aprender a tener paciencia, entender que esto tiene un proceso y que va a pasar y por otro lado seguir trabajando como lo estuve haciendo desde antes de asumir en proyecciones y en preparar temporadas de la compañía para futuro hablar con coreógrafos cosas como como ir en la marcha de empezar a hacer que este engranaje vuelva vuelva a funcionar entendiendo entendiendo lo que tenemos que vivir en este momento y no te puedo decir que hubo momentos que fueron que son difíciles porque esto es un poco así un día mejor otro día peor pero en el fondo siento como un gran optimismo porque creo que vamos a salir de esta lo que te decía de los bailarines como los veo trabajar y como veo esa gana y ese empuje a mí me motivan muchísimo para trabajar con ellos y para ellos para estar listos el día que podamos volver a subirnos arriba del escenario del municipal y bueno y proyectar hoy tuve por ejemplo mis días son con muchas reuniones proyectando armando ideas cosas muy muy nuevas en fin como siguiendo con una especie de rutina para activarse todo en el momento que podamos volver al teatro sabiendo que el regreso va a ser paulatino entendiendo que el regreso al público al teatro también cuando sea va a ser de a poco pero bueno es lo que nos deja esta pandemia y como tenemos que vivirla por otro lado creo que también en algún punto se abrió una puerta con respecto a esta tecnología que estábamos diciendo y también buscar herramientas que aparte de cuando se vuelva a la presencialidad podamos hacer cosas virtuales y seguir en contacto con este público que nos ha acompañado y nos acompaña siempre así que es como que hay muchas muchas ideas muchas cosas veo muchas inquietudes de algunos bailarines también que tienen inquietudes de hacer coreografías entonces como que se pueden ir abriendo un montón de puertas y un montón de caminos que cuando podamos volver sin duda nos va a enriquecer el campo artístico a todos y la interacción también me parece súper interesante se han generado trabajos y conversaciones con gente no solo vinculada al ballet me refiero también a directores de orquesta al mundo audiovisual de repente también es como una 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 proyección nueva que nosotros tenemos y que quiero aprovechar porque me parece que es súper interesante cosas que se puedan dar en este momento y seguirlas a futuro hay muchos saludos cariñosos que están escribiendo echan mucho de menos al ballet de Santiago esperamos volver al teatro ya todo pasará cariño mucha admiración mucha paciencia muchos muchos mensajes de cariño Luis Luis en el contexto en el que estamos claramente estamos todos encerrados por otro lado los bailarines también están cada uno en sus casas el teatro está cerrado entonces finalmente desde la dirección desde tu labor ¿cómo logras esa cohesión y que no se rompa y que finalmente todo esto siga siendo una compañía de un grupo de trabajo cohesionado? Mira, para mí es súper importante la camaradería en ese aspecto y en ese sentido como también es muy importante en esta celebración de los 62 años del ballet de Santiago agradecerles a los que formaron parte y a los que forman parte de la compañía porque la compañía del ballet de Santiago cumple 62 años que no son tantos para una institución pero sí ya es como que tiene una historia recorrida y para que se siga proyectando tenemos que agradecer a los que pasaron porque nos permitieron hoy en día estar y seguir evolucionando entonces para mí ese sentido de grupo y de unión como compañía en general por supuesto que una compañía tiene categorías tiene primeros bailarines solistas pero como compañía en general para mí es súper importante entonces por ejemplo cuando he puesto algún ballet he hecho algún ballet siempre siempre tuve el cuidado que el cuerpo de baile tuviera exactamente la misma proporcionalmente pero tuviera la misma importancia que tiene un rol solista porque el conjunto es lo que hace que el ballet funcione y en la medida que eso vaya bien nos va a ir bien a todos por lo menos esa es lo que yo la visión que yo tengo yo uno ve una gran compañía y ve una gran compañía y dice es una compañía maravillosa no solamente porque tenga uno o dos primeros bailarines buenos sino porque todo el conjunto hace eso y bueno y eso es lo que yo trato de de explicar cuál es mi pensamiento y cuál es mi mi forma de ver ese tipo ese tipo de cosas con respecto a la a la compañía yo no sé después qué es lo que cada uno hace en su vida privada y si son amigos o no es como que no es un tema pero dentro del teatro y en el trabajo yo quiero que seamos uno que seamos el ballet de Santiago esa forma de trabajo deberíamos traspasarla a otros lugares estoy pensando me parece ideal a varios lugares por no decir algunos por ahí bueno no tenemos problemas tenemos que despedirnos Luis porque tenemos la entrevista con Felipe Mella y queremos en tu persona mandarle un gran abrazo a toda la compañía no solamente a toda la compañía también a Luz Lorca también a los maestros también a la gente que hace posible el ballet más allá también la gente de vestuario toda la gente que está con ustedes y que hace posible que veamos estos sueños que ustedes nos entregan en el escenario y seguir viéndolos por los demás exacto así que un abrazo grande 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 para todos y todas desde tú Carmen Gloria y todos y que sean varios años más y serán cinco años más bueno muchísimas gracias por esta invitación por esta instancia de poder conversar el ballet de Santiago está muy agradecido por esta charla que ustedes nos brindan creo que la familia del teatro municipal por decirlo de alguna forma es un engranaje complejo porque somos casi 400 personas las que trabajamos pero el objetivo sea de un técnico del que hace la escenografía el vestuario es que el espectáculo para la gente sea el mejor y que esas dos horas que pasan en el teatro se puedan abstraer y sean las mejores dos horas de su vida así que es un trabajo en conjunto el que hacemos ahí y estamos todos muy convencidos de que esa es la forma y de que ese es el camino así que muchísimas gracias a ustedes un saludo a Felipe que va a venir ahora para hablar también y nada gracias por el saludo de feliz cumpleaños y feliz día de la danza para todos un abrazo una vez más un abrazo enorme muchas gracias muchas gracias Luis chau